Los asesores fitosanitarios que son agrónomos que están vinculados al medio deben realizar estas capacitaciones cada dos años para obtener la posibilidad y la autorización por parte del gobierno de la provincia para realizar recetas fitosanitarias. Generalmente esta capacitación se realizaba a través del Colegio Provincial de Ingenieros Agrónomos y bueno, a través de una propuesta de trabajo articulado con el colegio y con el Ministerio tuvimos que realizar este firme convenio para poder a partir de ahora que esos cursos de actualización se realicen por parte de la Facultad de Agronomía Veterinaria. En realidad el carnet fitosanitario lo otorga la provincia, pero la actualización la va a realizar la Facultad a partir de ahora. Y estas formaciones van a comenzar en breve, ¿verdad? Sí, sí, hay un curso programado ahora, el primer curso para el mes de agosto. Es una temática importante por lo que representa el impacto de estos agroquímicos en el medio productivo que tenemos. Sí, por supuesto que es importante porque, digamos, es una forma de que los profesionales del medio estén actualizados a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la ley de agroquímicos y por otro lado con todas las nuevas técnicas y todas las nuevas cuestiones que tengan que ver con la ley. ¡Gracias!